...de la paz, con la participación del presidente de la nación, autoridades nacionales, militares, profesionales, obreros y ciudadanía en general, actos similares se desarrollan a nivel nacional. El nombre oficial, Día del Mar, tipo, una festividad pública, ubicación Bolivia, país Bolivia, fecha 23 de marzo, origen de la celebración, muerte de Eduardo Avaroa, significado, con numeración de episodio bélico, antecedente. El 21 de marzo de 1879, cuando comenzó el ataque de Chile a Calama, en ese entonces territorio boliviano, Ladislao Cabela y Severín Zapata reunieron un grupo de 144 ciudades civiles. Entre ellos se encontraba Eduardo Avaroa, quien el 23 de marzo de 1879 murió en la defensa del puente del Topater, que cruzaba el río Loa, con la decisión indeclinable de no rendirse jamás. Tema muy fascinante, realmente, que la guerra del pacifico, porque dice posterior a la guerra del pacifico. Eh, posterior a la guerra. Después de la guerra del pacifico, ya hubo una guerra. O sea, si quieren que haga el video de la guerra del pacifico, pues díganme en la caja de comentarios, chicos. Creo que lo voy a hacer, aunque sea muy cortito. Y nada, chicos, solamente quería despedirme. Esto de la vida del mar, que le dije en desfiles. Eduardo Avaroa, no se despide de eso de Eduardo Avaroa. Eduardo Avaroa, creo que es de la Fundación de la Paz, yo tengo entendido. Ah, la guerra del... ¿Qué es Pedro Domingo Morillo? Ah, no es Morillo, Eduardo Avaroa es otra persona. Ah, vamos a ver eso de Eduardo Avaroa, ¿quién era después? Pero ahora, espero que te gustó. Y si te gustó, pues díganme, quiero un resumen de partida del pacifico y de Eduardo Avaroa. Y vamos con la parte final, que aparte me encanta. Recuperemos el litoral, recuperemos el litoral, recuperemos el litoral, tras estos siglos de la vida, recuperemos el mal cautivo. Y la juventud está petiente, Bolivia es grande. ¡Tatá, tatá, tatá, tátá! ¡Deja un paso a un perro en marcha de Chávez, tú! Yo soy bebé con mi patito de Chávez. ¡Tatá, tátá, tátá, tátá! ¡Deja un paso a un perro en marcha de Chávez, tú!